El gobierno de Córdoba oficializó en el boletín oficial el nuevo incremento del costo del peaje en la provincia, que será un valor de mil pesos de manera discriminada. En la resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos, ERCEP, se indica que el aumento alcanzará a los conductores de categoría 2 que no estén adheridos al sistema telepase. Se trata de un incremento del 25%, en tanto los conductores que usen el sistema dinámico de viaje elector de patentes no sufrirán la suba, por lo que seguirán pagando 800 pesos.